Música Al noroeste de la República Dominicana y dentro de la provincia de Montecristi se encuentra el municipio de Pepillo Salcedo. Anteriormente era conocido como Manzanillo, por encontrarse su núcleo de habitantes cercanos a la bahía que lleva el mismo nombre. Para nosotros el concepto de Manzanillo per se es el inicio de la patria, aquí está fundamentalmente donde la patria comienza. Acá las aguas del río Masacre se unen sin resistencia alguna a las del Atlántico. Es común pararse del lado dominicano y observar al cruzar el río a nacionales haitianos. El Manzanillo tiene la pirámide número uno en la frontera dominio-pergiana. Son varias, inclusive son 300 y tantas, que terminan en Pedernales, pero se inicia precisamente en la bahía de Manzanillo, en la desembocadura del río Masacre. Manzanillo es un lugar muy atractivo, muy tranquilo y muy acogedor. Manzanillo posee una grandeza portuaria, ya que desde 1913 hasta 1939, la Granada & Company se establece en la zona para exportar hacia otras latitudes diversos productos, principalmente bananos guineos. Este puerto es la principal entrada marítima de carga contenerizada proveniente del extranjero, siendo líder en el Pacífico Mexicano. Son incontables las bellezas que se encierran en este maravilloso lugar, cultura, historia, gastronomía, tradiciones y amabilidad por entera de su gente. Es una razón indiscutible para que por supuesto vengas a Manzanillo, porque Manzanillo es único. Transitar por sus calles es envolvernos en la historia de un pueblo tranquilo y sereno. De esos destinos a los que con tan solo llegar, sus aldeanos te hacen parte de todo lo que acá es posible encontrar. Yo creo que Manzanillo tiene enormes riquezas naturales. Es un pueblo que si tú lo miras desde los cielos, pudiéramos ver un pueblo rodeado de lagos, inmensa cantidad de lagos alrededor de la bahía hermosa de Manzanillo. Tenemos muchos recursos naturales en materia de desarrollar el ecoturismo. Y es que una de las grandes bellezas de Pepillo Salcedo lo constituye sin duda alguna su impresionante e impactante bahía, la bahía de Manzanillo. Aquí Manzanillo es lo mejor que hay. Manzanillo tú encuentras lo que tú quieras. Hay muchas cosas que hablar de Manzanillo, muchas cosas que ver. Esta hermosa y exuberante bahía está rodeada de una rica y diversa flora y fauna, aves exóticas, diversos tipos de mangles e imágenes por doquier en el que nuestros ojos iban contemplando fotografías naturales que nos maravillaban. Una belleza sin igual. Creo que el que visita Manzanillo, sin lugar a duda, se convierte en un adicto a ese viaje. Manzanillo cuenta con diversos rincones dentro de sus áreas que mantienen esa condición de ser poco conocidas y visitadas, según nos cuentan los amigos de Bahía Marina Vacation Tours. Manzanillo tiene diversas áreas sin ser explotadas. Los manglares, los arrecifres, las hermosas playas y la gran economía. Y si hablamos de gastronomía, acá se consumen los productos típicos al entorno, pescados y mariscos a la orden del día. La economía de la zona se basa mayormente en la pesca. A diario salen pescadores con diversas actividades de pesca. Hay lugares que lo tienen todo y este es uno de ellos. Privilegiada ubicación geográfica. Más de 100 kilómetros de bellas playas. Excelente clima. Inmejorable conexión terrestre, aérea y marítima. Y claro, un valor incalculable. Su gente. Bueno, el macerillero es muy amable. Es hospitalario y es una persona que desde que tú lo conoces te genera empatía porque esa parte humana del calor que emite hacia las otras personas, pues lo hace una persona amigable. Acá el medio de transporte para trasladarse de un lugar a otro es a través de las famosas cuquitas, unas montonetas bien confortables donde no perdí tiempo y quise experimentar la sensación de estar montado en ella. Además, todas las tardes acá en Manzanillo también se baila Zumba a través de un grupo que se ha creado con la finalidad de aplicar el famoso refrán Mente Sana en Cuerpo Sano. Aquí en Manzanillo se ha implementado hace unos meses bailar Zumba porque es algo que te lleva a vivir cosas diferentes. También en Manzanillo crearon su propio sistema de emergencias. En una localidad a la que el servicio del 911 no se asoma ni de forma remota, la comunidad se organizó para tener un servicio de asistencias 24 horas con un equipo de 32 paramédicos bien capacitados y que tiene su base en el Cuerpo de Bomberos. Al final quisimos conocer a Don Pablo Batista, un hombre que en asuntos de pesca y conocimientos de estas aguas y estos mares es un auténtico referente. Creo que soy de Manzanillo el más conocedor de los mares de esta área del norte. Yo invito a todos los dominicanos y a los extranjeros que no conocen a Manzanillo, que deben de darse una vuelta por aquí y conocerlo. A pesar de que estamos en un lugar muy alejado, Manzanillo es un lugar muy especial. Manzanillo espera por ti. Manzanillo es público. Visítalo. Manzanillo es un destino turístico muy especial y con cualidades excepcionales, riquezas naturales le adornan, mostrando una rica vegetación que apasiona y encanta. Esta tierra posee tesoros dignos de explorar. Por eso y mucho más. Ven a Manzanillo porque Manzanillo es único. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!